Sí, la idea fue la recuperación de la pileta, de la pileta olímpica. La verdad que tenemos un montón de pedidos ya de que lo quieren usar. La idea es conveniar, que fue la idea del intendente, con el Club Comunicaciones, que le den la utilización a ellos porque están pegados de una escuela de verano. Estamos tratando de sentarnos con la autoridad del club para definir la agenda porque a la vez la vamos a usar nosotros como programas sociales y tenemos que definir en qué momento está el guardavida, que se utilice solamente cuando hay guardavida, con obviamente la autorización y el acompañamiento de un adulto responsable. Hay que poner iluminación, hay que hacer algunos cierres de seguridad porque la verdad que así como es un beneficio para la comunidad, es un lugar que es un peligro si no lo sabes cuidar. Entonces estamos tomando todas las medidas necesarias para que arranque la segunda quincena de enero si Dios quiere funcionar. Hoy se está trabajando en la reparación. Hoy se está trabajando en la reparación y ya están terminando la parte del hormigón, que es la loza. El club se comprometió a pintarla, ya está la pintura, así que una vez que esté pintada es de rápido secado, eso ya se puede utilizar. La idea es que comience a trabajar la segunda quincena de enero y hasta cuándo, ¿todo el verano? La idea es que funcione todo el verano, sí. Y que después podamos trabajar más el año que viene, que por ahí empiece antes, porque los calores la verdad que están llegando antes que enero, y trabajar también con adultos mayores que la puedan utilizar. También esto que quiero destacar es que con la compra de los dos minibuses nos viene bárbaro porque podemos traer las barriadas de otros lados que están más lejos también.